Otra final más que se gana, ¿no? Sí, una final más y bueno, queda la última por jugar, así que vamos a terminar el año sufriendo y tratando de conseguir el objetivo que es quedarnos en esta categoría. Yo hablaba con los chicos y les preguntaba qué fue lo que cambió en estos días, desde la salida de Marcelo a la llegada de Pepe. No, creo que ganamos en confianza por ahí, tuvimos tiempo para charlar y aclarar cosas y bueno, nos sirvió de mucho y siempre enfocado en el trabajo, en trabajar duro para salir de esta situación. Pero también quizás hubo un cambio en lo futbolístico, ¿no? Por distintas características de los jugadores que hoy están dentro de la cancha. Sí, por eso te digo, hubo un cambio en lo emocional, en la confianza y eso cambia mucho y bueno, después en cuanto a lo táctico, creo que mantuvo la idea que tenía Pepe cuando nos dirigió y bueno, y nos sienta bien. Hablando de lo emocional, cada vez que haces un gol es una emoción grande y hoy fuiste hasta la Danbrava, ¿a saludar a quién? No, a mi hija que cumple años justo hoy, así que cinco añitos y bueno, se lo tenía que festejar porque se lo debía ya y había visto el video que le había ido a gritar el gol a mi sobrino el fin de semana así que me lo reclamaba.